El caso de Mario es conmovedor, su vida cambió para siempre, las lesiones le dejaron un daño irreversible. Mario se escondió allí en esa banca, vinieron los carabineros, lo tomaron y lo empezaron a golpear, lo patearon en la cabeza unos minutos y luego lo tomaron y lo comenzaron a arrastrar adentro del pasaje. Fue en una manifestación pacífica en el estallido social, lugar, población Jorge Washington Wynn, fecha 23 de octubre 2019. En marzo de este año, la justicia formalizó a tres carabineros, todos pertenecientes al piquete que actuó ese día. Los delitos, lesiones graves, gravísimas con ocasión de tortura. Los uniformados son Víctor Lastra, Enrique Cuellar y Jonathan Neira. Están en prisión preventiva. Peritos, equipos especializados, decenas de policías y representantes del Ministerio Público llegaron el martes hasta la plaza donde Mario sufrió el ataque. También trasladaron hasta ahí a los imputados, instancia clave en la investigación. Y se van tomando las declaraciones y de eso se genera un informe que tiene conclusiones asociadas a lo que se está investigando y aporta a la investigación para tener un mejor resultado. Una reconstitución de Senado donde los involucrados se entregaron su versión. Nos encontramos en presencia de una negativa absoluta de los integrantes de reconocer los hechos básicos, digamos. Aquí la tesis que te ha dado a levantar carabineros es que ellos no fueron. Y no pueden explicar por qué hay un Mario Cuña que a las 11 y 10 está bien y a las 11 y 20 llega a la casa destruido, digamos, después de haber caído y venido por carabineros. Y mantienen, digamos, su versión en que lo habrían encontrado tendido, lo levantaron y con posterioridad lo mandaron a su casa. El estado en que dejaron a Mario Cuña Martínez después de la golpiza que él recibió es innegable. El daño que él tiene, el daño que su familia tiene, el abandono en el que han estado por mucho tiempo. Así que esperamos que se logre justicia. Mario Cuña ha evolucionado en su tratamiento, pero nunca nada volverá a ser como antes, nos dice su familia. Sigue al cuidado de una tía. Su núcleo íntimo está pendiente al desarrollo de los peritajes, cuando aún faltan algunos meses para el juicio oral, donde esperan lograr justicia y reparación.